Tener éxito en la vida aporta a tener una vida digna. Los seres humanos necesitamos los recursos, no solamente económicos que da el éxito, sino todos los recursos que da la posibilidad de lograr lo que queremos para tener una vida a su total plenitud. La vida en su total plenitud, el éxito es un eslabón. El éxito no es todo, pero sí es un eslabón muy claro con respecto a una vida digna, a una vida en plenitud. Es demasiado definitivo. Hoy me hicieron dos preguntas y yo con esas dos preguntas quiero regalarles estos 30 minutos para hablar de éxito. Dos preguntas me hicieron. Una persona muy joven me preguntó de que si definitivamente era importante la información, que si definitivamente era importante la información para el éxito. ¿Qué tan importante era leer, escuchar audios y conectarse con información empoderante? Me comentaba que solo se había leído un libro y yo me quedé pensando sobre esa pregunta y yo decía es increíble que muchas personas todavía no entiendan el valor de los pensamientos en el ser humano. Es muy complejo todavía ver personas que no comprendamos el valor de los pensamientos en el ser humano. Claramente, todo antes de volverse materia, antes de volverse real, fue una idea, fue un pensamiento. Este computador por el cual estoy hablando, las cámaras que están, el sonido, las luces, todo lo que yo tengo a mi alrededor estuvo en la imaginación primero de un ser humano. Siempre primero estuvo en la imaginación de un ser humano. O sea que para querer tener éxito en la vida, es predeterminante, amigos, predeterminante entender el poder de la mentalidad en el individuo. O sea, no es un juego, y yo quiero aprovechar este espacio para decirte que no es un juego, la importancia de la información de calidad en la mentalidad de un individuo. No es un juego, no es un tema de moda, no es un tema de moda, es una realidad absoluta. Y el raciocinio que debes hacer es que todo lo que tú ves a tu alrededor, que sea físicamente creado, como este marcador, como cualquier elemento que te pueda mostrar, este reloj, este anillo, estuvo primero en la imaginación de un individuo. Primero fue una idea, primero fue un pensamiento. Y ahí es sumamente importante entender que si yo quiero tener éxito en la vida, debo darle muchísimo valor a lo que pienso.